y pues a ver que más que más, que más salga, saquen pero ya desde el hecho que van a poner la misma sensibilidad del Gears of War 3 y algunas cuestiones wey ya es este, indica que que la movilidad algo muy difícil wey algo muy difícil wey ojalá y te puedas mover cuando te derriben ah no, no creo wey pero me conformo con que se mueva como el Gears of War 3 wey aunque sea en los ambientes del 1 si, o sea que se mueva así wey pues en los videos que vimos se movían muy parecido al 1 wey ah si claro el acceso al cambio de control wey vamos porque ya ves que en el 2 en el 3 no en el 3 era donde puedes decir si quieres brincar omnidireccional y no se que, si viene uno viene uno viene otro 2 enemigo localizado y voltado en medio yo estoy en el rojo y vea una por atrás de estas creo si si de hecho ya se mató wey le valió verga wey dijo pues me mato los mapas del 1 wey eran todos, me gustaron un chingo todos ya se wey ya se wey tan solo recordar el de el de patio wey era pinche mapa pinche ingo wey santuario wey imagino que van a dejar las salas de 5 de 5 lugares no? no creo wey pues no se wey la verdad o sea para la mamada para la mamada para la mamada para la mamada eso de los torneos wey para que puedan entrar los espectadores wey o algo así puede ser wey me voy a abrir por mi izquierda wey ok está uno ese ese hay uno en granadas y hay uno en electrónicos y me detiene otro en frente puta madre cuanto aguante este hijo de puta que buena buena crucer ok el de granadas no ya está ahí está farruco ya viste ese es tuyo wey ya está en el baño crucer el que tienes enfrente bueno el que no es cantos trae granadas fragmentación esa marca exactamente ahí tienes un el otro que tiene ahí granadas solo se lo pueden echar pinche reacción ahí ya está tocadísimo no le diste wey ya estoy yo wey ah que pasado de verga ya sé wey no mames el otro wey nada más se quedó así diciendo verga que me pasó wey yo le metí un chingo al crazy fame it tj y no se murió wey me moví acá pinches técnicas a ver no voy a subir a tarima tienen mi humo pa tienen dos ya se fueron wey tenemos uno a la izquierda wow chinga tu madre yo lo dije y a mi me mató si me voy a quitar no 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 ahí se me están cruzando yo no sé a verga wey me están cruzando para mí me voy a la vez verga es esa super pistolita no mames me tiraron por ambos lados que me bailas pinche idiota estoy bien rojo si sobrevivo que chingón estoy bien rojo bueno estaba rojo ahí por ahí por ahí pablo lo que voy a hacer wey contigo porque sabes que estaba ahí te va a llegar tú cubres el lado tú cubres el lado lo derribé hay alguien cerca de ese wey pa ¿cuál derribaste? no 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 estás libre 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 no mames no se murió se levantó no se desmayó es tuyo pa se levantó pero le metí el escopetazo en la escopeta tuyo pa para la wey ya caíste wey no se cayó no mames y le pegaste dos no le dio tres y no se cayó no se cayó baile ese puto psycho bailele a puto baricones bueno gracias vamos a tarima va pues ahí te va vas para recubar te dañé tu los 13 granadas 13 granadas normalmente eh yo no va full 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 tienen granadas tengan cuidado cayó 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 hace cayó cayó hace cayó matenlo aguas con los tracks voy que antes tiene tracks va a caer ese va a caer ese que ven a cruzar ok ya los quieren rodear tienen uno enfrente uno en granadas aguas con granadas vente fracatarima vente fracatarima y hay uno en baños no el de baños ya se movió ya se enfrente de mele paroco tienes uno ándale ok tienen ese solito el que tienen enfrente mele ese está solito ya está rojo ya está rojo ya está rojo está encerrado está encerrado está encerrado cayó 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 y el último el último está por baños ahí enfrente de mele por baños turururú ok no ya se está metiendo electrónico no y por la entrada electrónicos en granadas ya se en el sillón va a tarima ¿qué? no di la vuelta si como se nos pelo como lo tienes enfrente paroco yo estoy en rojo ¿sabes qué me gustó parlay? la de la noche me gustó la de fósforo estuvo bien buena esa no griminete es de rifo esa es que me quedé con craguate estoy padre aparte aparte íbamos partiendo un 3-2 y Karina me dijo me dijo te levanto y me dejas ahí tirada me dijo y ya no ay si disparo antes ese tipo uy venga we ya me tiene triangulado ¿dónde lo tienes? atrás uy está atrás no me tenemos una granada sí 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 ay cómo no te moriste con la frag dale dale no ay sí no es nada que hacer ahí está uy solté no sé cómo no se murió Farley vamos a rodearla vamos a rodearla no es cierto ya está corriendo no es el siguiente iba aguantando a Krauser te puedes rodear me lo hiciste hasta no es cierto aguanta 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 el putero pero un pila ya no sé por qué verga es el mismo que se tomó mis balas estoy trabando estoy trabando güey te juro que yo le solté dos no le hice nada ya estaba bien tocada y Krauser le daba con pistolita deja todo es lo peor te digo que se traga balitas pero bueno así pasa cuando se se así pasa cuando se se sí frase se le re no es cierto pero ahí tengo retraso en las balas cabrón no sé qué pedo la falacona no no veo nada mami por aquí agárralo 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 qué pasó no agárralo tú ah espérate nos van a lanzar Flax ya lanzaron Melisito estás saliendo con la vida ya se lo he hecho Melisito te voy a llegar otro carga el arma vamos con Flax vamos con Flax se metió una electrónicos dale Flax ya es un marca tirada marca tirada me maté a uno ya hasta cayó otro uy qué bueno no mames te pasaste ganaremos porque amable lo escucho bien bajito mi diadema toda pedora es que siempre se escucha así una pinche diadema de 50 pesos que compre el micrófono es ideal pedora ya